Cuando nos pusimos a preguntar dónde comer rico, barato y mexicano aquí en Cholula, un montón de gente nos mandó a La Norberta, que resultó ser un restaurante muy bonito y con una carta de bebidas muy interesante y como para que la sobremesa dure un buen rato. En la mera entrada del restaurante vas a encontrar a una persona echando tortillas al comal. La primera señal de que aquí se hacen bien las cosas. ¿Cuándo abrió La Norberta y por qué crearon un local con estas características? La Norberta abrió en el 2013 con la idea de poder compartir parte de la comida mexicana. Para empezar es buena idea pedir unas chalupitas o unas pellizcadas de tinga, huitlacoche y pollo. Otras especialidades son las enchiladas Doña Gloria y el taco de longaniza. ¿Cuáles son los platillos estrella, tanto poblanos como del resto del país? Las virongas Villamelón, es un taco preparado con longaniza, cecina, chicharrón, envañada en salsa morita. De Tampico, las enchiladas Doña Gloria, con esa salsa tan peculiar de salsa de chile serrano con crema. ¿Qué pasa con las bebidas? Tomando como base el amplio espectro de bebidas mexicanas, nos enfocamos en el mezcal. No solo en el mezcal oaxaqueño, sino en el mezcal poblano también. Tenemos varios mezcales, varios agaves. No tenemos como tal etiqueta poblana, es un mezcal 100% artesanal, el que se vende aquí de la Sierra Milpeca Poblana. Las cervezas artesanales, bueno, la mayoría de las cervezas artesanales hasta hace un par de meses son 100% poblanas. El 80% de ellas, 100% chonultecas. Y bueno, las mezclas han ido surgiendo con el gusto de los clientes, con el gusto de nosotros mismos. Tenemos un abocado de cardamomo, que es con el que se prepara el guayabito. Es un mezcal que se le pone un cardamomo, se deja macerar y se prepara con guayaba, mezcal y hielos. El espacio también se aprovecha como galería, sobre todo con obra de artistas locales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!